Pero se demastigaron y lo que hay. Bueno, vamos a ver ahora. Se han quitado ya los mazos. ¿Sigue dejándole abierto el Ana? Sí, sí. No hay miedo de lana, ¿eh? No hay miedo, ¿eh? No, pues... Es lo que hemos visto en la partida anterior. Un poco de miedo... Yo en mi torneo baneé en una ronda en lana. En la otra no la baneé. Y me partió la boca, Praetorian. O sea... Tienes que pensar... ¿Va a tener la suerte de hacérmela superjugada o no? Claro, estás jugando con ese factor, ¿no? Pero es que a mí me daría miedo, ¿eh? Son gente del top 8, no es el día 1. Claro que el runico natural es lo mismo también. Y es que te mata directamente si le sale todo bien. Uf. Difícil de decisión, ¿eh? Ya. Lo único bueno de jugar contra el runico de natura es que tú ves la jugada, la prevés. La jugada, la prevés. Sí, sí, sí. Oden, exactamente. El de Calerica es el que de repente hace... Coge el móvil y hace... Y te vomita todas las cartas en la mesa y dices... ¿Qué ha pasado? Pero bueno, vamos con la partida. Y va primero el de Dimensional. Vale, la mano de Zeus es mejorable. Pero por ejemplo, la mano de Estela es muy, muy buena. Y además si se la quita. Pues te ha salido a perder, Estela. Y por bastante, además. Es que estás muerto. Cierto, lo pruebe, ¿eh? O sea, el siguiente turno me mata. Eso es cierto. Mmm, qué buena carga de turno 1. Muy buen turno 1 que ha hecho ahí. Que le ha salido a cero. Uf, tiene Karin. Ya tiene la primera pieza. Sí, ya tiene Karin. Va a tener el arbolito. Necesita otro generador de árboles. Ya lo tiene. Ya tiene un segundo generador de árboles. Al menos... Xerox tiene la modestia absoluta. Otra. Tiene un turno para presionar. Esto supongo que si lo gana el dimensional es como antes hemos visto el turno ese tonto de Xion, ¿no? Con la mesa llena o algo así. Sí. Oh, el Clash no es malo, pero sí. Hay que prevenir esa wala. Es lo único malo. Aguant... Wala te da relays... Es un parque más complicado. Creo que también es... Podrías reducir el costo de ese paradigma súper rápido. Oh, hombre, sí. Estoy bien. Está yendo muy rápido a generar... Oh, parece que Xerox... Va a ir a full... Va a ir full a... A modestia, ¿eh? Sí. La jugada va a jugar en torno a modestia y se va a notar mucho. Además, jugar en torno a modestia contra este mazo es muy... Muy buena opción. Sí, esto le duele, ¿eh? Sí, pero bueno, que ahora viene el turno de modestia. O sea, esto no le duele, en verdad. Ya está 15 de vida y con todo lo que le ha linkado la mesa, la modestia va a pegar de 3. Y tiene varias modestias encima. También puede no ir a modestia y jugar a este, pero yo hubiera jugado a modestia. Yo creo que es mejor lo que ha hecho, para que sacarle un poquito más de daño a la modestia luego. Por ejemplo, aquí no tenía ni por qué chocar al 3-1. Puede haber chocado al 6-5 y tener dos vídeos en mesa problemáticos. Ah, pero está bien. En esta internet ese bicho con 5 de vida es bueno. Va a morir. Ahora, tendrías que evolucionar a este. Lo mejor es que lo evolucione. Para acelerar la escarilla, que tiene dos escarilla en la mano. Tiene que evolucionar en este turno, sí. El árbol lo tiene que gastar. Puede jugar arbolito y después evolucionar. No juega árbol, ¿por qué? Pues porque supongo que el siguiente turno no puede jugar todos los árboles para sacar relay. Pero como le toque la durada, no sería tan rentable. Y aparte, ya estaría robando una carta más. No juega ahí al árbolito, me parece un error, la verdad. Pero bueno, ahora mismo puede hacer modista absoluta y pasear. Modista absoluta en el siguiente turno. Supongo que... Intenta poner tu parada de guard, ¿no? Algo así. Aquí sí que trae. La veas, va a hacer algo más de daño. Yo no trae daría. Yo tiraría una de las modistas que tiene en la mano. Que tiene demasiadas. Si no las matas, no gana la partida. Es que tiene varias modistas en la mano. Podría haber gastado una con esa mana que le ha sobrado. Hacen cero, tío. ¿Cero? ¿Por qué? Porque hay igual número de artefactos en tu mazo. Ah, en tu mazo. Vale, vale. Entonces... Vale, me había confundido. No sé por qué pensé otra cosa, la verdad. Pero bueno, ahora viene un turno de llenos. Curioso. A ver, le falta que cuesten un poquito menos. Los hechizos esos de generar los hiper artefactos. Lo bueno es que tiene la aramia y... Al menos... Pueden limpiar algo. Mínimo tiene que meter un... Yo el turno anterior a haber jugado el... El fragmento no lo veía tampoco mal, eh. Por si te va un guardia. No creo que está en 7 árboles, pero... No. Le falta jugar un árbol más, ¿verdad? ¿Vamos a ver, guess? 4. No, 6. ¿Qué pasa ahí? Le falta un árbol. No, 7. Esto es un turno más que le están dando a 0. Esto puede ser muy importante, eh. Y se va a notar mucho este turno. Hostia, ¿que puede preparar letal? Tienes dos veces el hechizo de Gino. Se lo puede plantear, eh. Serían cuatro más cuatro, lo deja tres. Y si esos bichos mueren, hacen daño también, ¿sabes? Lo que pasa es que los dos tienen curaciones, pero... Ahí está, juega uno de asalto. Ahora el otro se va a curar. Dice el caster. Oh, that is so smart. Está muy bajo de vida, se ha curado. No sé, llámame erudito. Me estoy muriendo, tengo cartas que curan. Voy a un salón. Soy muy listo. Mi mamá me lo decía, que soy muy listo. A ver que ya la ha ganado. Tiene otro más con asalto en la mano. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya tiene, tiene, tiene Gino, tiene esto, tiene aquello. Sí, sí, con la aramia y justamente puede limpiar. Joder, digo, bueno. Guau, 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 que jugada más salvaje. Eh, ¿porque no es jugación? Porque ya es letal. Porque también es letal. Qué homenazo. No, es que ya era letal. No te olvides de que cuando muere el artefacto también ha pegado dos a la cara. Claro, y era el quinto artefacto. Es lo que yo no caí. No, si ya lo viste el turno anterior. Sí, sí, era cuatro, sí, ya era cinco exactamente. Este era el segundo con asalto que jugó. Ha sido la mejor forma de plantar la partida. Intentar ganarle antes de la relay. El que le haya regalado ese turno es decir que no haya salido al siete. Así es lo que ha ganado la partida. Yo es que también lo que veo es que cometió un error al jugar dos veces al bicho ese en lugar de jugar a Arbolito ese turno. Si hubiese jugado a Arbolito hubiera llegado al siete con relay. Sí, y eso se nota. Se nota demasiado, vamos, ha perdido la partida por eso. No sé si hubiera... Tanto como ganarla, no lo sé. Pero perderla no ha perdido. Sí, porque te ponían el guardia, no tenías Karin. No, tenía Karin, tenía Karin. ¿Tenía Karin? Pues yo creo que podía haber ganado si lo hubiese hecho... Porque hubiera tenido siete, yo creo que ganaba, tío. Y no había guardianes. Porque el guardián lo mataba con el hechizo de uno que lo tenía en la banda. Solo podía poner un guardián. Es que siempre, si tienes Karin activable y el hechizo de choque, es prácticamente imposible de que no te dejen pasar. Le tenía que poner el... Le tenías puesto el dimensional dos guardias. Y no. Y con suficiente defensa. Porque imagínate que te juega una avenida. Bueno, con suficiente ataque, mejor dicho, porque la defensa se la da igual la avenida. Igual, pega de 10. Bueno. Esta jugada ya la hemos visto. Le falta Limonium, pero tiene ahí... Tiene la oportunidad de sacarle Limonium. Sí. Siete turnos. Lo ideal sería que el efecto de que era un Limonium, pero si no, tiene varias opciones. Puedes jugar dos aeropatines para buscar un montón. Vale, en esta jugada también la conocemos de antes. Aunque esta vez queda vivo el pajarito. Bueno, este es el segundo árbol que se juega, Estela. Pero estamos hablando de turno 4 ya. Y no ha roto a Limonium. Y eso es lo que sea Limonium, ¿no? Prioridad. Yo tiraría nada más que las patinadoras. Sí, sí. El Limonium es la prioridad absoluta. Y no hay diversión. Bueno. Bueno, dos dioses. Sin Limonium se nota demasiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto que puedas perder, vamos. Sí, sí. Y además bastante. Wow, y tradé ahí. Vale, ya rompió un árbol antes, así que más generación de arbolitos. Esa Relay que la tenga ahí no le preocupa mientras tenga un hechizo de Manaria para devolvérsela. Que supo clara este turno porque tampoco tiene la mejor jugada. No tienes por qué. Sí. Eso no te va a pesar en ningún momento. Hasta que... ¿Qué va a jugar el fragmento ese de uno? No, no, a ver, está claro. Pero cuanto antes la metas, más probable es de que te la puedes robar. Uy, el Ana, el Ana. Bueno, pues aquí hay que ir por el Ana. Limonium no quiere salir, pues nada. Plan y lana. Es que si reducir los costes no puede jugar a la falsa lana. Tiene que ir a la lana original. El plan E. Plan E y ya está. Siempre hay un plan E en este mazo. Bueno, el Ana le da de comer a la señorita conejo. Y le pega de dos a la cara. También podría tradear con ese de ahí, pero... En verdad, tradear sería mejor, para no perder a lana. Estamos hablando de natura de... Natura de Runicor. De Runicor, se va a curar. Le hace daño, eh. Una lana con mucha vida, tiene guardia. Problemática. No sé, en realidad no se preocupa con los Magnus, pero... Sí, es difícil para ellos conseguir más seguidores. Puede que ni siquiera cure, eh. Puede que simplemente tradee y ya está. Sí, para no perder cartas en mano. Sí. Pero es que yo creo que si la cura y tradea con el aeropatín, también le sale bien. Porque uno y dos daños se los fuma el mazo de este. Sí, va mejor que no exactamente. Si lo va a hacer así... Es que lo malo, fíjate, que Tani como está a la mesa, si tuviera otra vez el tío de Arias, le hubiera penalizado bastante, aunque bueno, tiene la dorada, que también hace lo mismo. Dicho tú, se deja una... Que ahora la puede matar, ¿no? Es que ahora mismo, por ejemplo, no puede matar a esta. Se hubiera muerto en el trade. De otra forma. Una mata de lana, pero hubiera muerto. Es que ya te digo, si no le puedes hacer tres puntos de daño al mazo de natura de... De... De runico. Gástalo en otro sitio, porque de tres daños para abajo, todo eso tiene mil formas de curárselo. A ver aquí, ¿qué hace? No tiene muchas opciones, la verdad. Tiene que ganar turnos. El otro, su relay no sale, ¿no? Simplemente va a ser un turno de transición. A ver, tiene para que estos bichos crezcan, pero bueno. No va a gastarlo ahora mismo. Tiene turno a... A ver, lo bueno es que ha jugado el Ana. Así que tener que comerse la falsa de lana no es tan... Ah, no mola. No, no mola también. Pero al menos que el Ana ha jugado. ¿Cuál se ha pasado? Estoy demasiado preocupado por las árboles, hombre. Estoy demasiado preocupado por las árboles. Y ahora... Lo que tiene que buscar a un... Un bicho con guardia. Le salgan. Oh, 7. Oh, 7, perdón, me. Ya tiene el relay cargada. Y se ha robado otro relay. Ah, la limonium. Tarde. Tarde. Muy, muy tarde. Tú me vas a irnos y... A ver, puedo hacer falsa el Ana, limonium, evolución de limonium, tirarse en la cura que tiene ahí suelta y darle de comer a la otra conejita. Tampoco es mala jugada. Problema, ya tiene el relay cargada. ¿Y cómo te proteges de un relay cargada? Con el dios no te proteges. No. Esta es la única que te protege de ello. Y tampoco, porque no es la mejor carta del mundo. Pero bueno, tienes dos curaciones. Es una protección... No está mal, ¿eh? Deja... Ah, pero ¿por qué la evolucionas a ella? Tienes que haber evolucionado a la farsa de lana. Le acabas de hacer perder vida, porque sí. Eso me parece muy raro. Supongo que la evolucionada para que no pueda matarlo con el hechizo. No, no. Daba igual. Tiene 6-7. Pero supongo que es por eso, ¿eh? Para que no pueda matarlo con el hechizo de una relay evolucionada. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero bueno. Si la mata con el hechizo, también se moriría ella. Ya, pero si no la evoluciona, no se muere el relay. Juega en torno a eso. Aquí en torno a Viridia... Y encima le ha mostrado que ha hecho dos evoluciones en un turno. Del palo de... A lo mejor me ha tocado solamente Karel ahora. O no. O no confío en Karel. Es que es demasiada información inútil. Y eso es lo que le puede destruir el cerebro. Yo me la he comido todo. Es que no puede matar a relay con esto. Oh, no, no, solo cuatro. Oh, jeez. Oh, le falta... Le falta una máquina, tío. Sí. Se ha acabado esto ya. No tiene guardias. Bueno, no se ha acabado, ¿eh? No, sí que se ha acabado. Sí, sí, se ha acabado. No puede matar a Viridia. Y va a enterarle otra que es igual de gorda que esta, o sea. Es más gorda, ¿no? O igual de gorda. Creo que a lo mejor es en uno más gorda. Sí, en uno es la tal. No, es igual de gorda. Ah, tiene otra en la mano. Es verdad, se me olvidaba que tenía otra vez en la mano. Qué tonto estoy. Jiji, sí. Jiji, sí. Bueno, recordemos que va a venir una carta que va a impedir que esa tercera relay pudiera pegar. La araña. No nos olvidemos. La araña hubiera impedido que esa relay pudiera pegar. La araña está torrota, tío. No la podrías jugar por el coste que tiene, pero lo hubiera impedido. Pues voy a parmar con la araña. Saliendo del fragmento. Tú verás como eso sea bueno, tío. No, no. Es que se va a jugar por fragmento o no se va a jugar. Es sagradísimo. Es como la bruja amorfa esta. Qué buena sería si se pudiera jugar de otra forma. Que no fuera por coste íntegro. Es cierto, no debería afectarle. Porque es jugada. Taza no la sé contra la relay ni siquiera. A los invocados no les afectaría. Solo les afectaría a la que jugara desde la mano. Por eso digo la tercera relay. Ah, bueno. Casi puches. Bueno, esta partida pinta un poquito mejor. Tiene a Limonium de mano. Va segundo. Tiene hora para jugar a esos bracitos. Uh, tiene a la Loli. Estaría bien. Ojalá la araña de la fiesta sea arriba. Sí. Ojalá. Vale. Esto le duele un poco porque está perdiendo un alimento para la conejita. Pero es lo mejor que puede hacer. Hombre, lo hace rato no te lo puedes quitar de otra forma ahora mismo. Lo que quiero es retrasar la partida. Con tú en la presencia de mesa. Triple carry de listo. No diga eso de usar triple carry. Que eso es muy feo, tío. Pues yo he hecho triple carry en la última semana dos veces. Y luego criticas ahí, tío. Yo lo critico porque se lo merece. Pues aquí dejar caer el goblin y pegar un dañito a la cara. No hay mucho más que pensar, creo yo. Sí. Está bien. Está bien. Bueno, también puede tradear así, pero... Esto es lo mejor. Ahora, teniendo al Limonium, piensa que las más máquinas en mesa vivan mejor. Sí, la verdad que es mucho mejor jugada que lo que había pensado yo. Bueno. Todo lo que sea máquina gratis con Limonium en la entrada. Pues ahora deja caer el núcleo. Ahí está. Con Bandai en mano, esto puede cambiar, ¿eh? Ay, Dios mío, que tiene lana. Han puesto por el chat una carta nueva. Bueno, esa es la traducción en inglés. A ver cuál es la traducción real. Pero mira qué turnazo, ¿eh? Valdein. Se va a morir Valdein, el único malo. Pero es que da igual. O sea, rampeo, puede jugar el hechizo en el mismo turno si quiere. Lo bueno para Estela es que el otro no tiene el dios en la mano todavía. Lo malo es que es muy jodido lo que tiene delante, ¿eh? Uno delante está bien, ¿eh? Que le va a dejar vivas dos máquinas en la mesa y les va a aprovechar. Y tanto que las va a aprovechar. El lana aquí. El lana y darle de comer a las niñas. ¡Ay, tiene el dios! ¡Ay, tiene el dios! Bueno, papás, él lo tiene. Puede incluso... Puede incluso bajarle el coste al gobbling para jugarlo. Y que quede en la mesa, aunque sea. Sí, me gusta. O ese chat. Ese ya no me convence tanto porque... No, sí, porque... Sí, es mejor porque... Ya te da la cura. Porque todo lo demás te lo va a comer. ¿No le ha dado de comer? Pues pasa a jugar al gobbling. Pero te va a dar lo mismo. Ya, pero esta quiere golpe letal. Pero si te la ha dado, la comerá igual. El gobbling puede no morir. Esa siempre te ha dado ya la carta. Vale, mayordomo. Esta jugada no tiene mucho más que pensar. O sea... Lo único que se arrepiente es de no tener un dios ahí en la mano. De que no se haya robado un dios con un dios. La carta está bien enseñado que gana salto con... Así que una carta imperial que gana salto está bien. Pues sí, le hace falta. Le hace falta. No, para aquí viene el turno, ¿no? Sí, ahora le baja el coste del dios. Le puede dar de comer todo, absolutamente todo. Toma, es muy bien que se ponga bien gordito. Y a ver qué le toca. ¿Un evil? ¿O no? No, otro dios. Otro dios. Dos sorpuñitos y una ángel dual no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Porque... Pues si tiene, tú no puedas a chef y dios incluso. Nada mal. Come, come, padre, que si no luego te... Tú come. Sí, porque si no se van a echar de hechizos de reducción de coste. Y si limpia todo en la mesa, va a poder jugar a un dios por coste cero. Sí. Aunque normalmente lo va a usar de comida alguno. Mira a la Lola, mira a la Lola. Sí, pero Lola, el problema que tienes es este. Que nunca hace la habilidad que tú quieres. Que hace muy poquito. El área es buena, pero avanza insuficiente. La invas la mayoría de las veces, por desgracia. Es una buena línea de voz. Es genial. Pues ahora puedes jugar a reducirle el coste. Y jugar a la chef. O directamente comerse los hechizos. Sí, guau, Pistela no ha sido capaz de descargar los hechizos de los hechizos. Estoy bastante feliz. Va a dejar la supermesa ya hasta el turno. Sí, se va a comer todo. Está incluso para el plantaje que hay que darse la chiquita de curación. Vale, ese me gusta que se lo quede. A Justy. Sí, al fin y al cabo necesitas que coma algo de natura. Y no es tan fácil encontrar algo de natura en este mazo. Oh, tiene falsa rada. Y ahí está la Justy. Y Justy. Qué la verdad de comer. Pues esta es la mega jugada. Los cárteres están flipando, ¿eh? Flipgan siempre. Oh, está usando una habilidad. Es increíble. La habilidad hace que se coma cosas. Pero esto no lo hemos visto antes. Se come cosas. A ver, tú piensas que están cobrando por ello. O sea. ¿Cómo se nota, tío? Que tienen que... Que darle más emoción, tío. ¡Pero mira la mesa! A ver. Es una mesa bastante buena. Un día 10, un 6, un 7. 7, un 7. Es una mesa imposible de limpiar. O sea. Completamente imposible. Y así gana este mazo. Es que no puede ni siquiera, al dándole de comer todo lo que tiene, matar a... A la más fuerte. O sea, puede matar a la 6, 7, ¿sí? ¿Y el resto qué? No tiene ni siquiera puntos de evolución, el colega. Está muerto. Y además, lo bueno es que... Uy, Virida. Se ha ido curando. Ni siquiera... Es que está 18 de vida, ¿sabes? Ya. Y es que aunque esta Virida si lo hubiera robado con el dios, tampoco lo hubiera salvado. Porque hubiera quedado el 7, 7. Y el 7, 7 con la más mínima... La cura más tonta del mazo, ya estaría hecho. Ah, pues... Gana a Elana. A Dragón. Lo dicho. Turno de evolución el primero. Limonion. Y después ya, cuando quieras, a Elana. Y Zeroth pasa a la final. Alguien que es su primer torneo. Al menos su primer torneo llegará en 2-8. No está mal. Y es el primero que vence en dos días a Estela.